Vamos a decir última, sino más reciente visita al Estado Táchira, allá en el municipio de San Cristóbal. Nos recibió con los brazos abiertos a todo el equipo de manera estupenda para brindarnos el mejor trato y todo el cariño de esa ciudad, la ciudad de la cordialidad, San Cristóbal. Bienvenido, alcalde Gustavo Delgado, al solidario de la televisión. Y usted, ajá, ahí está, se vino con su tapabocas, se vino con su tapabocas, pide el permiso para hablar con todo el pueblo de San Cristóbal, hablar con todo el pueblo de Venezuela. Igualmente, nuestro pueblo también puede interactuar con el alcalde Gustavo Delgado, escribiendo a través del 0412-377-3910, ¡El Callito José! ¡Canta claro y fuerte el pueblo de San Cristóbal en el solidario de la televisión! Alcalde, bienvenido primeramente y a través de usted, porque usted en este momento es el vocero de toda la comunidad de San Cristóbal y, si me lo permite, de la comunidad del Táchira. Alcalde Gustavo Delgado, bienvenido. Gracias, Juancho, bienvenido y gracias por esta invitación a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a nuestra gente de San Cristóbal. Felicitarlo a todo el equipo. De verdad que nos sentimos contentos porque Globovisión, hoy por hoy, ha sido una televisora que ha marcado un rol extraordinario, protagónico, en el cual busca también, ante estos programas, solución a los graves problemas que hoy tiene el país y tiene el Estado. De verdad felicitarlo y, de parte del Táchira, un cordial saludo y que hoy más que nunca, convencidos del deber que tenemos y que el Dios Todopoderoso nos siga ayudando y nos siga iluminando. Alcalde, ¿qué noticias, porque aquí estamos en el marco de nuestro noticiero popular, Noti Pueblo, Noti Solidario, ¿qué noticias nos trae usted desde San Cristóbal, desde el Táchira? Y hay algo muy importante, un eslogan que nosotros utilizamos acá por su herencia de un gran amigo y hermano, Alexander Freitas Pulido, dígalo en Noti Pueblo para que toda Venezuela lo sepa y se entere. Alcalde. San Cristóbal y el Táchira, a pesar de las dificultades, siguen trabajando y luchando por seguir en la lucha y en el camino democrático. Pero hoy tenemos problemas que no escapan de la realidad del país. Hoy San Cristóbal y el Táchira están aislados. Desde hace ya un año aproximadamente que no tenemos el servicio del transporte interurbano. No llega el Táchira y tampoco sale del Táchira el transporte interurbano. Es decir que las personas, nuestros habitantes que quieran ir a Valencia, Caracas, a otro estado, no lo pueden hacer. Desde el Táchira, la situación de la pandemia, lo del COVID, lo entendemos. ¿Y por qué se da esa situación? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la causa? No han manifestado que por una situación de frontera. Pero yo les puedo garantizar que uno de los terminales de pasajeros del país que está activo, que está operativo, que reúne todas las condiciones de bioseguridad, que tenemos en cada entrada túneles de desinfección, que tenemos el trabajo unido de todos los cuerpos policiales, que están los comerciantes activados, estamos solicitando que se reactive las rutas interurbanas que van a San Cristóbal o que salen de San Cristóbal a otros estados. No puede ser posible que sí permitan terminales paralelos. Aquí mismo, en Punta de Piedra, a una hora de San Cristóbal, hay un terminal paralelo frente a la alcabala de la Guardia Nacional. ¿Quiénes están manejando esos terminales paralelos? Eso, personas que desconocemos de dónde son, pero con la vista complaciente de las diferentes autoridades y en nombre de los transportistas, en nombre del pueblo del Táchira, solicitamos con mucho respeto al ministro Hipólito Abreu que ya es hora que se reactive las líneas interurbanas que van hacia San Cristóbal. Ni siquiera por vía, ya estamos aislados, ni por vía terrestre, ni por vía aérea. ¿Verdad? Los aeropuertos allí también cerrados. Bueno, entendemos lo del COVID, pero hemos visto cómo la mayoría, el 90% de los terminales del país están trabajando. Ah, pero San Cristóbal no. Entonces, pedimos, ayer estuvimos en la instalación del Ministerio de Transportes Terrestres, solicitando mediante un oficio, como debe ser, que se aperture. Hemos tenido un buen acercamiento con el viceministro Claudio Faría, nos ha atendido, y allí hemos elevado esta petición en nombre del pueblo del Táchira porque realmente esto es una situación que frena también el desarrollo del Estado y el desarrollo del municipio. ¿Y cuál hasta ahora ha sido la respuesta? ¿Quién recibe? La respuesta, vamos a mirar, vamos a revisar, estamos en reuniones. Ayer me informaron que estaban en reunión en horas de la tarde, aspiramos en el día de hoy tener respuesta. Mañana vamos nuevamente al Ministerio de Transportes a ver qué respuesta se tiene, pero realmente no podemos aceptar tanta demora, más de un año, ¿verdad? Casi un año se cumple. Se han cerrado prácticamente toda la población. El 13 de marzo, ahorita el 13 de marzo, se cumple casi un año que estos transportistas no... Y además el servicio que ellos prestan tan importante. ¿Cuántos pasajeros, cuántas personas no quieren viajar de San Cristóbal a Varina, a Caracas, o viceversa, de Caracas para San Cristóbal? No lo pueden hacer. Simplemente por los caminos verdes que vale un dineral. ¿Cómo es la situación de esos caminos verdes, alcalde? Los caminos verdes son los terminales paralelos. Por ejemplo, cobran de San Cristóbal a Punta de Piedra, donde está ese terminal paralelo, entre 20 y 25 dólares. Se lo han convertido como en un negocio. Un negocio. Una mafia. Y hay gente que llega a Punta de Piedra y, como no tiene los recursos, camina, camina más de 120 kilómetros para llegar a San Cristóbal. Entonces, creo que hoy se hace necesario que se reactive ya todos los referentes a las líneas interurbanas que van y salen de San Cristóbal, Estado de Tachas. ¿Y cómo está la situación con la frontera? Lo de la frontera, bueno, ya se activó el transporte. Ya por lo menos poco a poco se ha ido allí. Pero una situación que tengo que denunciarla y que las autoridades a nivel nacional lo sepan. Hay 20 alcabalas de San Cristóbal a San Antonio. Eso no puede ser. Esas alcabalas se han convertido ya en su mayoría en una matraca para nuestra gente, para nuestro pueblo. Nosotros contamos de San Cristóbal a Caracas, 54 alcabalas. ¿Cómo puede progresar un país así? Y resulta que a la vera del camino, ¿quiénes están allí retenidos? El transportista que lleva, que trae la comida, el comerciante, la familia. A ver, hay que, como se dice, bajarse de la mula para poder transitar algunas alcabalas por alguna situación, porque no tiene el certificado médico, porque no tiene la licencia, porque no tiene cualquier documento. Entonces, yo creo que hoy es hora de despertar ante esta situación y que no se sigan violentando los derechos humanos de los ciudadanos que tienen hoy, como lo establece la Constitución, transitar libremente por el Estado. Nosotros no nos oponemos, porque yo sé que las alcabalas son para control, para prevención, pero ¿por qué tantas? ¿Por qué tantas alcabalas? Por ejemplo, aquí hay una de la Guardia Nacional, al lado hay una de la Policía Nacional y al lado hay una de la Policía del Estado. Entonces, yo creo que es bueno que el Ministerio de Justicia y Paz revise esa situación de las alcabalas. ¿Qué justificaría esta cantidad de alcabalas, por ejemplo, de acuerdo a lo que han conversado? No, no, realmente, si a un control lo justifica, se justifica para ellos el objetivo que tiene eso. ¿Cuál sería ese objetivo? Eso es el objetivo de pedir algún dinero, diferentes alcabalas para poder transitar. Y este problema o esta situación, alcalde Gustavo, ¿cómo ha redundado en la vida de los tachirenses? Usted hablaba del desarrollo productivo de la región, ¿cómo lo ha venido a afectar? No, no, la gente está molesta, los productores de la grita de todos los municipios andan preocupados, el mismo municipio de San Cristóbal y andan molestos porque es que de verdad las alcabalas hoy que están instaladas en diferentes sectores en Tachira y del país sirven para, no sirven para, sirven sino para otra cosa menos para la prevención hacia el delito. Y lógicamente eso frena el desarrollo en cuanto a la producción, ¿verdad? Y por supuesto, imagínate cuánto puede durar, si contamos 54 alcabalas, cuántos días podrá durar una gandola que venga cargada de alimentos, que venga del estado de Harinas o del estado de Tachira hacia el país. Entonces yo considero que de verdad debe el organismo competente revisar cuál es la actuación de las alcabalas que hoy están instaladas en todo el país. Y el tema también del transporte interurbano para trasladarse desde San Cristóbal y hacia San Cristóbal, igualmente que los está afectando desde hace un año de manera grave. En la próxima parte sigue con nosotros el alcalde del municipio San Cristóbal, el doctor Gustavo Delgado, conversando con el pueblo de San Cristóbal, con el pueblo del Tachira y con toda Venezuela. Sus inquietudes, mi leidita, a través del 0412-377-3910, el alcalde combativo, el alcalde Gustavo Delgado en el Solidario de la Televisión. Estamos dando la hora con el pueblo de Venezuela y con el pueblo de San Cristóbal. 9.37 minutos de la mañana es la hora que marca, Trinita, el reloj en el estudio del programa popular El Solidario de la Televisión. Alcalde Gustavo Delgado está con nosotros conversando. Es nuestro saludo solidario y cariñoso a todo el pueblo de San Cristóbal, al sufrido pueblo del Tachira. Tocamos el tema de las alcabalas, el tema del transporte interurbano. El alcalde ha dicho, Juancho, estamos aislados. Otro de los problemas que nos trae y nos presenta en el Solidario de la Televisión del pueblo de San Cristóbal y del Tachira, alcalde Gustavo Delgado. Alcalde. Si uno de los problemas que hoy está afectando el desarrollo y la economía en el Estado son los cortes eléctricos. Hay sectores y municipios que duran entre 8 y 12 horas sin el servicio de energía eléctrica. Igualmente los cortes de energía eléctrica en la capital a veces son 3 o 4 durante el día. Y eso pues hace que el desarrollo, el trabajo normal, cotidiano, lo que se hace con un esfuerzo, porque entiendan que ante la grave crisis económica, política que tenemos hoy en el país, pues necesitamos que las empresas se reactiven, que los empresarios trabajen como tiene que ser, pero así es muy difícil. Ya se han sostenido reuniones el año pasado, el Tachira fue declarado en emergencia por la parte de energía eléctrica, por la parte de los entes competentes a nivel nacional, por parte del ministro, pero no hemos visto los resultados, que hayan sido unos resultados positivos. ¿En qué sentido? En la inversión, en el mantenimiento de allí, de la represa olivante Caparo. Sin embargo, allí está nuestro pueblo resistiendo, a pesar de las dificultades dando la cara y trabajando por consolidar de verdad un estado de progreso y un estado donde hoy tenemos que decir que a pesar de la situación que estamos viviendo, todavía hay gente que sigue luchando y que cree en nuestro país y que sí se puede, trabajando unidos por el desarrollo y el cambio que quiere hoy Venezuela. Nos piden, doctor Gustavo Delgado, que le consultemos en relación al tema de la recolección de los desechos sólidos, alcalde. Bueno, sí, lo del servicio de recolección de la sed urbano, hemos venido trabajando fuerte, duro. Allí, pues, también está incorporado un sector de la, de Corpo Andes, la gobernación todavía nos ha apoyado en algunas oportunidades. Sin embargo, el servicio de recolección de la sed urbano lo asume la alcaldía como tal con 43 rutas, con cuatro empresas privadas. Tenemos, lógicamente, una deuda porque ha sido imposible que de los 450 camiones que llegaron al país, a San Cristóbal le hayan dado unos cinco camiones. Lo hemos solicitado, lamentablemente no, ningún auxilio financiero para el servicio de recolección de la sed urbano. Sin embargo, hoy podemos decir que San Cristóbal hoy está limpia, que seguimos trabajando y que el servicio de recolección de la sed urbano se ha normalizado porque hemos tenido también el apoyo en cuanto al gasoil, en cuanto a la gasolina y hoy estamos en Caracas pidiendo el auxilio financiero para el servicio de recolección de la sed urbano. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el poder central acabó con la descentralización. ¿Y por qué lo digo esto? Porque los recursos que nos corresponde por ley, que lo establece la misma constitución, no nos los dan. Hoy estamos... ¿Por qué no se los dan, alcalde? Estamos bloqueados, bueno, por la descentralización que ellos han manejado y por ser una alcaldía demócrata, pues lógicamente esos recursos... Ya tenemos tres años que no recibimos recursos por parte del FCI, que son para obra, que son para mantenimiento. Sin embargo, estamos en Caracas trabajando durante toda la semana. Estuvimos en el Ministerio de Finanzas, estuvimos en Vicepresidencia, estuvimos en el MTT, estuvimos en varios organismos, buscando lógicamente esos recursos que lo establece la misma constitución y aspiramos que realmente... ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Han asumido algún compromiso con ustedes? Las atenciones han sido positivas, compromiso como tal todavía, pero ya con el favor de Dios me informaron que hay tres proyectos que tienen allí el FCI y que posiblemente no lo van a aprobar. Nosotros esperaremos, pero realmente yo quiero hoy decirle al pueblo del Táchira, a San Cristóbal y a Venezuela, que hoy, que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo que hoy tenemos en cuanto a los recursos económicos que por ley le corresponden a la alcaldía del municipio de San Cristóbal, estamos trabajando con las uñas. Nosotros hemos asumido todos esos compromisos de recolección de la sed urbana, de la limpieza de las alcantarillas, de la operación bacheo, de los arreglos de los semáforos, el trabajo que se hace en el cementerio municipal, en el registro civil, el extraordinario trabajo que estamos haciendo con todos los entes en cuanto al plan de desinfección en los barrios, en los edificios, en las veredas. Hemos asumido con el Gabinete de Seguridad y Prevención un extraordinario trabajo allí desde el 13 de marzo del año pasado en cuanto a la materia del COVID para evitar los contagios de la pandemia y allí hay testimonios claros de ese esfuerzo titánico que los obreros de la alcaldía, que el cuerpo de bomberos, que la policía municipal, que Protección Civil, que los obreros del cementerio municipal han asumido con mucha seriedad y con mucha responsabilidad a pesar de lo poco que se gana, a pesar de que ese sueldo mínimo que hoy gana un trabajador no les alcanza para comprar sino un cartón de huevo y medio kilo de carne, más nada. Entonces yo creo que es ratificante y decir nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, que Dios bendiga a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal de la salud, a todos los empleados y por supuesto también a los cuerpos policiales que durante esta materia de COVID se ha hecho un esfuerzo con el ente nacional, con el ente regional y la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Vamos ahora a la pantalla gigante del pueblo de Venezuela, alcalde Gustavo Duque, porque ya está activo el chat, el Gustavo Delgado, nuestro hermano Gustavo Duque es el alcalde del municipio Chacao, con igual cariño. Nos dicen, hola Guancho, desde San Cristóbal, dile al alcalde Gustavo qué ha hecho con el parque metropolitano que está ya un año súper abandonado. ¿Qué responde el alcalde Gustavo? Asumimos la limpieza, porque eso no es competencia nuestra, eso es competencia de imparques y allí sostuvimos una reunión con varios organismos que se comprometieron a ayudar con la limpieza del parque metropolitano y también los mismos deportistas que van a emprender un plan de acción en la recuperación. Eso ya es competencia de imparques, sin embargo la alcaldía estuvo trabajando allí durante 22 días, un parque muy grande que amerita el concurso y el trabajo de todos los sectores. ¿Cómo han hecho con los recursos, dado ese problema que no los reciben por parte del... Bueno, mira, con los recursos medidos, prácticamente 40% para pagar el servicio de recolección de la sed urbano, hemos hecho alianza con algunos amigos de la empresa privada para poder nosotros superar algunos inconvenientes y realmente cuando estamos en Caracas... ¿Cuál es más o menos el presupuesto de la alcaldía? El presupuesto para este año está calculado en 3 billones de bolívares, lo cual significa que de allí lógicamente un porcentaje importante para los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, como también para el gasto de inversión, como lo que plantean allí de la recuperación de las áreas verdes, de los parques, que vamos a hacer un esfuerzo. Y por supuesto en materia deportiva y en materia cultural también estamos haciendo una programación, pero estamos pidiendo también la unión con todos los sectores de la empresa privada. Tenemos más consultas, alcalde Gustavo Delgado, nos acompaña el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, Sorocayma, aquí estamos recordando esos buenos días allá con nuestro pueblo en San Cristóbal y en el estado Táchira. Nos dicen, buenos días, escribe nuestro pueblo al 0414-377-3910, 0412-377-3910. Aquí está en pantalla para que el pueblo hable, buenos días, pregúntele al ciudadano alcalde cuándo definitivamente se va a normalizar el cobro excesivo del... ¿Esto qué será? Me grita el aseo urbano. Ah, no, el transporte. Los transportistas hacen lo que a ellos mejor les parece con la gente de San Cristóbal. Aquí está claro, pasaje urbano. ¿Qué responde el alcalde, Gustavo? Nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad, a pesar de que ante una resolución a nivel nacional, donde el pasaje en San Cristóbal está en 300 bolívares, hoy los transportistas lo han aumentado, sin embargo, hemos hecho operativos especiales, tenemos transportistas que han sido sancionados, hoy tenemos varias bucetas que están retenidas allí en el comando de la policía municipal, hemos hablado claramente con el sindicato y le hemos dicho que tiene que someterse a lo que establece la resolución y que haya un equilibrio, porque realmente hoy mil pesos el pasaje, que eso equivale aproximadamente a 532 mil bolívares, pues lógicamente el sueldo mínimo se le va en dos días para pagar el pasaje urbano. Nosotros le hemos solicitado al sindicato del transporte que respete a los usuarios, que respete a nuestra gente, porque hoy no están dadas las condiciones para más aumento del pasaje urbano y hay una resolución que tienen que respetar, sin embargo, la hemos hecho respetar, los hemos sancionado, tenemos bucetas retenidas, la Dirección de Ovialidad ha venido trabajando ante esta situación. Y yo de verdad felicito a la persona que escribió porque es la realidad, es la verdad y es lo que se siente la gente, lo que siente la gente en la calle, de poder cómo pagar el pasaje. Y así está la vida y ya vamos a seguir conociendo la realidad de nuestro pueblo en San Cristóbal y en el estado Táchira con el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado. Siga escribiendo, siga publicando, siga preguntando. Este es el momento, está aquí en vivo con el pueblo de San Cristóbal del Táchira y Venezuela cuando el reloj en el estudio del programa popular de Venezuela. El Solidario de la Televisión marca las 9.48 minutos de la mañana. El alcalde Gustavo Delgado se vino de San Cristóbal a la Caracas y agendó este encuentro, esta memoria y cuenta desde el Solidario de la Televisión, desde esta asamblea popular del pueblo, desde este cabildo del pueblo de San Cristóbal con su alcalde Gustavo Delgado. Nos indica la negrita Adriana Benavides a través de las redes sociales, el tema de la gasolina, pero hay un tema también que preocupa y sigue preocupando, COVID y ahora con esta variante brasileña. Alcalde Gustavo Delgado. Bueno, sí, lo de COVID, una situación dura, ha sido muy difícil de verdad, que a pesar de todo, pero lo hemos asumido con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. A pesar de que nuestra gente en San Cristóbal ha sido disciplinada, han habido algunos sectores donde no han respetado las normas. A veces la gente se molesta cuando se le dice, mire, por favor, usa el tapabocas. O no cumplen con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, en el primer momento del 13 de marzo, cuando se dictó ese decreto a nivel nacional, la alcaldía, conjuntamente en reuniones en la SODI, con el Poder Nacional, con el Poder Regional, hicimos una gran cruzada en diferentes sectores, no solamente con el plan de desinfección, sino también hicimos que se cumpliera en los establecimientos comerciales, que en los establecimientos de los servicios públicos, se pudieran cumplir con todas las normas que establece la Organización Mundial de la Salud. En San Cristóbal, tengo que decirlo, diciembre y enero fue muy fuerte, fuerte, fuerte. En diciembre aproximadamente 150 personas fallecieron, enero 217 y eso dio pie para que mediante un decreto suspendiera la Feria Internacional de San Sebastián y había que hacerlo porque era mi responsabilidad como tal, hay algunos sectores que no les gustó, pero luego me dieron la razón y un pueblo unido me apoyó en que estuvo muy bien, estuvo positivo de haber suspendido la Feria Internacional de San Sebastián, porque la parte económica, para otro hoy, tenemos que atacar la situación del COVID y de verdad me siento satisfecho del trabajo que han hecho nuestros obreros, nuestros bomberos, nuestros policías, nuestra gente de protección civil, la gente de taquilla, la gente del cementerio municipal, igualmente la gente del terminal de pasajeros, como la gente del registro civil, extraordinaria labor para ello, en nuestra gratitud, en nombre del pueblo de San Cristóbal, no hemos estado a espaldas del pueblo, hoy todo lo contrario, hemos estado firmes, serenos, en favor de que el COVID no traiga más pérdidas. Alcalde, ¿y los trabajos que han realizado en el cementerio municipal? En el cementerio municipal, sí, habilitamos una parcela, ¿verdad? Un cuartel exclusivamente para COVID, ya, quiero decirle que ya colapsó, y estamos ya trabajando en un proyecto con un terreno propio para la construcción del nuevo cementerio municipal, y ya estamos trabajando con el proyecto de crematorio dentro del cementerio municipal, que sería uno de los primeros a nivel nacional que una alcaldía pueda ofrecer esos servicios, y eso es muy importante. Trabajamos con los cementerios privados, con el COVID, trabajamos unidos, de la mano, en algunos acuerdos, en algunos planes, y allí pues también se vio y se notó ese trabajo que se hizo y se está haciendo en cuanto al COVID. La noticia que recibimos ayer, de que posiblemente la variante que venga de Brasil, bueno, pues eso nos pone en alerta a todo, y decirle al pueblo de Venezuela, hoy más que nunca no podemos bajar la guardia contra el COVID, contra el COVID, siempre el tapabocas, siempre respetando las normas que establece la Organización Mundial de la Salud, y eso es muy importante. Algunos piensan que es un juego. Yo tuve, el año pasado, lamentablemente, el COVID, es muy fuerte, es duro, terrible. Nosotros hemos perdido compañeros de lucha, de trabajo, como el doctor Luis Enrique Largo, que yo lo tenga en la gloria, a su esposa, dirigentes de COPEI, diputado, profesor de la Universidad Católica, el diputado Abelardo Díaz, un dirigente de COPEI, de Primero de Justicia, que siempre estuvo allí presente, nuestro amigo Cheo Peñalosa, otro dirigente de COPEI, del Magisterio, nuestro amigo Rubén Darío Coirán, dirigente de Voluntad Popular, y eso, lógicamente, nos baja, nosotros, el ánimo y nostalgia, de que todos esos amigos, que trabajaron por la democracia, fallecieron, pero que Dios, nos lo tenga en la gloria, y de reconocer ese trabajo, que hoy, hemos hecho, en materia de COVID-19. Nos hablan, de la materia, del trabajo, que han hecho, con el asfaltado, el mejoramiento, de las vías, en el municipio de Uribe. hoy en día, se reinició, nuevamente, la operación Bacheo, lamentablemente, con asfalto frío, no podemos con asfalto caliente, porque, es demasiado costoso, ya se inició, en el sector del Aguacarra, en el sector del pasaje, Mucurita, en el sector de, de San Carlos, vamos a iniciar, por todos los sectores, y todos los días, vamos a estar, en una calle, en un barrio, haciendo la operación Bacheo, con asfalto frío, pero, creo que, las condiciones, que se están dando hoy, en cuanto a, toda la parte técnica, nos ha dado resultados, muy positivos, y de la misma manera, reiniciamos, el día viernes, la colocación, de los bombillos, en los semáforos, que lamentablemente, con los cortes eléctricos, cada momento, se nos están quemando, se nos están dañando, y, se han robado los cables, que van, que unen de Corpolea, a los semáforos, pero ya, allí ya, tenemos un plan, de acción, y, de la misma manera, con el alumbrado público, en alianza, con las empresas privadas, estamos, ya, la próxima semana, iniciamos, en la parte alta, con la colocación, de lámparas, LED, en algunos sectores, del municipio de San Cristóbal. ¿Y cómo está el tema, de la gasolina, alcalde? Bueno, las colas disminuyeron, porque, San Cristóbal, y el Táchira, no tiene gasolina subsidiada, ¿y por qué disminuyeron? Porque la gente no tiene, 20, 25 dólares, para pagar la gasolina. ¿Cuál es la razón, de que les quitaran la gasolina? No, la desconocemos, porque vemos, como, en otros estados, ¿verdad? del país, hay gasolina subsidiada, y debe haberla. ¿Cómo un profesor, un médico, o mismo, una enfermera, va a suministrar gasolina, durante cuantos días? ¿Qué le va a alcanzar esos recursos? Yo creo que allí, el gobierno tiene que pensar seriamente, y ver esta situación del Táchira. Así, no puedo negar, que en cuanto al servicio, de las unidades, que tenemos nosotros, tenemos gasolina subsidiada, pero nosotros solicitamos, que la gasolina subsidiada, también sea para la gente, para nuestro pueblo, para el profesor, para la enfermera, para el médico, para el obrero, para el trabajador, y así, realmente, poder hacer un trabajo, digno, como hoy, los médicos, las enfermeras, y los educadores, lo han venido realizando. Alcalde, ya vamos finalizando, esta entrevista, le queremos preguntar, y que lo diga públicamente, ¿va usted a aspirar, a la reelección, de la alcaldía de San Cristóbal? Con el favor de Dios, voy a la reelección, soy alcalde, de una ciudad democrática, que rechaza, el modelo socialista, tengo el deber, como demócrata, defenderla, y no entregarla, al comunismo, y hoy más que nunca, mi compromiso, está allí, porque, marcando, marcando la historia, que hemos asumido, con seriedad y responsabilidad, están allí, 20 años como concejal, 10 años como diputado, ahora Dios me tiene como alcalde, y lógicamente, tenemos las condiciones, tenemos la autoridad moral, porque a pesar de las situaciones, económicas, hemos dado la cara, en el pueblo, en el barrio, no nos hemos escondido, y a pesar de las dificultades, estamos trabajando con las uñas, pero, los resultados, están allí, se ven, que hay un alcalde, que quiere a San Cristóbal, y un alcalde, que quiere seguir luchando. Y aquí, rapidito, pero, ¿qué le dice a la oposición? Nuestro mensaje a la oposición, es un mensaje de fe, y de esperanza, es la mejor oportunidad, que tenemos hoy, de unirnos todos, una verdadera unidad, cuando estamos unidos, los resultados, son positivos, como alcalde de San Cristóbal, como dirigente, del partido social, y al cristiano Copay, le decimos, a toda la dirigencia, de la oposición, ha llegado el momento, de unirnos, todos, para, seguir trabajando, y buscar, de una vez por todas, el cambio, que Venezuela, quiere, allí, en esas elecciones, presidenciales, en el revocatorio, como se quiera llamar, pero, que la unión, de todos los factores, democráticos, esté allí, cristalizada, para conseguir, resultados, positivos, porque, donde actuamos, y donde vamos, siempre unidos, los resultados, están a la vista, de todos. El alcalde, Gustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, junto al pueblo, de San Cristóbal, del Táchire, y de Venezuela, en el solidario, de la televisión, agradecidos, alcalde, por su visita, lleve nuestro, más afectuoso, y fraterno, saludo, a todo el pueblo, de San Cristóbal, y el pueblo del Táchire, que Dios les bendiga, si Dios permite, y es su voluntad, en cualquier instante, volvemos a estar, dígalo ahí conmigo, juntos. y el duro, y el duro, que le va a dar, y el duro.